Música Buenas noches queridos televidentes, esto es Icai de Bueno, buenas noches Rebeca. Feliz noche Sidney, un gusto compartir con ustedes esta media hora de información positiva de Panamá y el mundo que merece ser contada. Rebeca, Icai de Bueno. Y de verdad que nosotros infinitamente por parte de la Junta Comunal hemos estado coordinando pues con presidencia y muy agradecido de parte de nosotros acá y por parte de las tres comunidades. Nuestro objetivo principal es el rescate de la cultura y también que las generaciones hagan, repliquen todo lo que es la cultura de la comarca en Nuevo Eugle. Música Todos los precios están rebajados, a un precio de que no les vamos a decir cuánto los va a rebajar más porque están bien favorables. Música La Navidad se adelantó para niños de tres comunidades en Chiriquí. Veamos el reporte. Música Niños y niñas de El Corregimiento Justo Fidel Palacios en Tolé recibieron con alegría una fiesta de Navidad. Una pelota y juguete. Estás muy contenta, piensas que más niños deberían ser felices con regalitos en Navidad. Música ¿Y vives por aquí? En Guayabo. ¿Y le has pedido algo, Papá Dios, para esta Navidad? ¿Qué? Que me dé felicidad. Que te dé felicidad. Ajá. ¿Qué es lo que te ha parecido más divertido? Música Carro. Los carros. ¿Y el parquecito infantil? También. Para llegar a este lugar son dos horas y media de viaje desde la ciudad de David. Sus residentes estaban agradecidos al considerar que tal vez será la única celebración con regalos para los niños en esta Navidad. Porque son comunidades en condiciones de pobreza multidimensional. Yo la hallo bonita, pues, tal que no se ha visto nunca acá, este, para esta fiesta, pues, ahora que yo la hallo bien. Piensa que estas actividades deben ser más seguidas en esta área. Claro, claro, porque lo necesitamos. Hay muchos niños en esta área. Sí, bastante, que no tienen juguete y, bueno, puede ser que el día de hoy reciban lo que nunca habían recibido de su papá. Una fiesta que por primera vez se celebra en nuestro corregimiento porque participan las tres comunidades del corregimiento y, como ustedes han podido ver, ha habido muy buena participación por parte de los niños y, de verdad, que nosotros infinitamente por parte de la Junta Comunal hemos estado coordinando, pues, con presidencia y muy agradecido de parte de nosotros acá y por parte de las tres comunidades las gracias. La actividad fue realizada por el despacho de la primera dama. Hemos tenido la oportunidad de compartir con muchísimos niños y no solamente compartir, le hemos traído, por ejemplo, si ustedes pueden, las imágenes pueden captar unos juegos fabulosos, que es como un parque infantil, pero también traemos, amenizamos, cuentos, comida, regalos, en fin, una Navidad de ilusión porque, obviamente, hemos pasado un momento muy, muy difícil. Estamos todavía en pandemia, pero el año pasado lo vivimos de una manera muy, muy, muy fuerte y ya es hora de que vayamos celebrando la Navidad como se lo merecen los niños, sobre todo, porque esto es una actividad definitivamente para ellos. Hubo tómbolas de bicicletas, presentaciones folclóricas, demostraciones de la unidad canina y de la banda de música de la Policía Nacional. No hay escasez de cebolla en el país. Los primeros contingentes de importaciones aprobados llegaron retrasados, pero no se ha notado la falta de producto. Augusto Jiménez anunció que iniciará la cosecha de cebolla que abastecerá el mercado nacional. Eso fue espacio de algunos cinco o seis días. De hecho, ahora nos puede preocupar que el contingente aprobado en noviembre llegue junto al diciembre y pueda afectar un poco, pero en conversión con el ministro se va a tratar de coordinar de tal manera que tampoco afecte la producción nacional y todos salgamos ganando, tanto productores, consumidores y comerciantes. ¿Qué quiere decir que Tierra Salta se está produciendo la cebolla necesaria ahora? Acuérdense que Tierra Salta dio un salto. Desde el 2019 de casi 300 hectáreas estamos llegando a 1.100 hectáreas. Solamente dos meses nos falta para hacer esto suficiente y en el futuro pronto lo llegamos a hacer. Nuevos centros de vacunación serán habilitados en el distrito de San Miguelito, así lo adelantó la directora regional Yaritzel Ríos. Ya tenemos el punto fijo que es los Andesmol de 7 en la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Entonces, tenemos también el área de brisas. Vamos a tener un puesto también fijo de vacunación próximamente. También tenemos ahorita mismo en Metromol, que es de 9 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Así que todas las personas que no se han colocado su tercera dosis y ya tienen la fecha, los meses ya cumplidos, pueden acudir. De igual forma, si no se ha colocado ninguna dosis, de igual forma puede acudir y se le colocan las dosis que necesiten. Elegir una embajadora cultural de la comarca Nave Buglé para que promueva sus costumbres y creencias de su pueblo es lo que se realiza año tras año en un festival interuniversitario. Danzas tradicionales, dramatización y modelaje fue lo presentado durante el festival cultural de la comarca Nave Buglé, para mostrar la riqueza tradicional que tiene este pueblo indígena. El festival interuniversitario Nave Buglé es un evento cultural, buscamos nuestro objetivo principal es el rescate de la cultura y también que las generaciones repliquen todo lo que es la cultura de la comarca Nave Buglé. En el evento participaron grupos estudiantiles de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. El festival tiene, esta es la décima edición que hacemos, empezó en Bocas del Toro y hasta el momento tenemos 15 grupos culturales de las universidades de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro y también Panamá, en la cual estudiantes universitarios y como dije grupos culturales hacen sus mejores presentaciones en lo que es danzas de la comarca Nave Buglé. En esa actividad se elige a una chica como embajadora cultural, quien tendrá que promover su pueblo natal. Al ser seleccionada como embajadora cultural, esta debe planificar proyectos en la comarca Nave Buglé y también acompañar a todo lo que es la labor social, en lo que es tema de mujer, niñez y sobre todo educación. También, como ustedes saben, en estos momentos es el primer evento post pandemia, que esto también genera mucha economía en parte de artesanía, gastronomía y como dije es un evento muy importante que ayuda a esto, sobre todo a temas de emprendimiento también. Es más que todo resaltar, preservar, cultivar la cultura Nave Buglé, que nos identificamos con nuestras vestimentas, con nuestras danzas, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, por lo cual nosotros nos sentimos orgullosos de que en el día de hoy venimos a celebrar este evento que se celebra cada año. El Festival Interuniversitario seguirá creando espacios de expresión y consumo cultural del pueblo Nave, porque las buenas noticias merecen ser contadas, Celeste Vargas. Momento de una pausa, pero al volver, la seguridad de los visitantes es pieza clave en la imagen de Panamá como atractivo turístico. Esto y más en Icai de Bueno. Momento de una pausa, pero al volver, la seguridad de los visitantes de Panamá como atractivo turístico. Momento de una pausa, pero al volver, la seguridad de los visitantes de Panamá como atractivo turístico. Panamá logró el objetivo, con 7.892 dólares con 80 centavos, por encima de la meta de 4.472.920 dólares con 30 centavos, que se tenía establecido para este año. El evento arrancó este viernes en la arena Roberto Durán, con la donación de la embajadora estrella Lucía Sánchez y fue amenizado con presentaciones de artistas nacionales y del extranjero. Durante la recolecta de 27 horas, ciudadanos, 37 patrocinadores oficiales y 70 donantes se unieron al lema Métel el Hombro Panamá. Donan un total de 100 mil dólares. Métcon, como todos los años, dijo presente y apoyó a esta noble causa, produciendo y transmitiendo el evento por sus canales de televisión y asimismo donó 100 mil dólares. Es nuestro año número 34 como patrocinador y como los responsables de la transmisión y puesta en escena con apoyo de nuestro equipo de producción. Así que nuevamente apoyando aquí a la Teletón 2030, el año pasado no pudo haberse hecho de manera presencial, lo hicimos, se fue de manera virtual. Aquí estamos nuevamente para agarrar nuevamente ese ritmo de volver a hacer la Teletón. Así que hemos transmitido por 36 años, pero 34 hemos sido patrocinadores y 34 años nos hemos encargado de hacer la transmisión. Los 4 millones 480 mil 813 dólares con 18 centavos recaudados en esta edición de la Teletón 2030 serán destinados a apoyar el proceso de vacunación contra la COVID-19 y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Panamá es considerado uno de los sitios más atractivos de la región para visitar, pero ¿qué están haciendo las autoridades para garantizar seguridad a los turistas? En la siguiente nota, detendremos los detalles. Diciembre ha traído consigo un incremento en las visitas de turistas a los sitios atractivos de Panamá, por lo que ha sido necesario reforzar y garantizar la seguridad a estos visitantes. En el principio tuvimos algunos problemas con la seguridad, pero después todo bien, no íbamos acá cuatro días y nos ha encantado Panamá. Nos informaron de que siempre cuando hay alguna calle que es peligrosa, hay policía cerca y ellos te dicen que no debes entrar a esos lugares. Es bastante seguro. Las personas han sido muy amables desde el aeropuerto al hotel, del hotel al centro comercial. No hemos tenido problemas con la seguridad ni ataque en los taxis ni nada. La policía ha optado por brindar un acompañamiento a los turistas e informarles sobre la implementación de herramientas tecnológicas como el botón del pánico, el cual les permite recibir atención inmediata ante algún incidente. Y se les presenta inmediatamente un panfleto donde están los números de socorro, 104, 103 de los bomberos, cualquier tipo de actividad que ellos tengan dentro del territorio nacional. De igual manera se les da una instrucción acerca del botón de pánico que mantenemos en ciertos lugares de concurrencia de turistas, ya sea en el casco antiguo o en la plaza 5 de mayo. El personal de turismo permanentemente está en los recorridos a través de alianzas como los hoteles vigilantes. Los hoteles que están dentro de esta alianza tienen las llamadas y dan medidas de prevención a los turistas cuando van a salir y se les da una recomendación de dónde pueden asistir de manera segura. El turismo en Panamá busca tomar fuerza tras meses de pandemia que obligaron a muchos a poner pausa a sus recorridos. Sin embargo, ahora que lo retoman, nos explican por qué han decidido que nuestro ismo sea su destino. Vinimos a visitar Panamá porque es una ciudad muy comercial y queríamos comprar ropa, conocer Panamá. Es nuestra primera vez aquí en Panamá. Nunca antes habíamos estado en Panamá. Amamos la historia de Panamá, el canal, las personas que habíamos escuchado eran muy amables, así que decidimos hacer un tour en Panamá. La Policía de Turismo, a través del personal bilingüe, tenemos para darle todas estas recomendaciones a los ciudadanos que nos visitan a través del turismo con dónde pueden hacerlo de manera segura y dónde evitar ciertos lugares para evitar situaciones de riesgo. La Policía Nacional 24-7 está implementando este tipo de actividades. Potenciar el turismo a dos años de pandemia es una de las metas de Panamá, la cual debe ir de la mano de la seguridad para garantizar una experiencia gratificante e inolvidable a los visitantes. La ejecución del reglamento técnico de la papa para procurar que el producto importado sea más fresco fue uno de los aspectos que acordaron los productores durante una reunión con el presidente Laurentino Cortizo. También hablaron sobre el alto costo de los insumos y el control de precios. Se acordó la construcción de calles con carreteras esfálticas en áreas productivas de Cerro Punta. Hubo la oportunidad de entregarle la evaluación a la fecha de los avances del debate presidencial agropecuario. A su vez, había temas pendientes como la implementación urgente del reglamento técnico que rige la comercialización de la papa en este país por tema de calidad, donde los consumidores van a tener la oportunidad de consumir un producto fresco en iguales condiciones que la papa nacional. Se comprometieron los ministros del Mida y el Misi que a partir de enero de este próximo año eso va a entrar en vigencia. Así que es una buena noticia para todos los productores de papa acá a nivel nacional y tierras altas que llevamos. Es momento de información internacional porque México exhibe piezas arqueológicas nunca antes vistas, mientras que la Basílica de la Sagrada Familia inauguró la nueva torre de la Virgen María. Una exposición en la Ciudad de México tiene una colección de más de 15.000 piezas, entre las que se encuentran la colección de la Universidad Nacional Autónoma de México y Arte Indígena Contemporáneo. La muestra tiene como objetivo reflexionar sobre la memoria de sus espectadores, contando la visión del país desde una perspectiva indígena, con el arte mesoamericano, colonial, moderno y contemporáneo. La exposición se lleva a cabo en Ciudad de México con una historia de resistencia desde México precolonial. Además, las piezas fueron donadas por diversos coleccionistas privados en las últimas décadas y que se exhiben juntas por primera vez. Con el encendido de la estrella, la Sagrada Familia dio por inaugurada la Torre de la Virgen, en la segunda más alta de las 18, que componen la Basílica de Barcelona. Sus 127 metros han sido coronados con una estrella de vidrio texturizado y acero inoxidable de 12 puntas y 5 toneladas y media. El Papa ha pedido que este símbolo favorezca a los gestos cotidianos de afecto a los demás. La obra, concebida por Gaudí, ya se encuentra en sus últimas etapas después de casi 140 años en construcción. Entre las agujas, que aún no están acabadas, está la más alta, la dedicada a Jesucristo. A pesar del retraso dilatado aún más por la pandemia, se espera que el monumento se termine en esta década. Arabia Saudita inauguró su primer festival de cine de Yeddaa en la costa oeste, con el objetivo de hacer del cine una nueva industria lucrativa para el reino. Los cines en el ultraconservador reino estaban prohibidos hasta abril de 2018 y ahora actores y directores participaron por 10 días en el Festival Internacional de Cine de Mar Rojo. Fueron presentados 138 largos y cortometrajes de 67 países, entre ellos filmes de realizadores no árabes, como 83 del británico Joe Wright, basado en la historia del triunfo de India en la Copa del Mundo en 1983. En los últimos años han habido reformas en el país, como el levantamiento de la prohibición de conducir para las mujeres y la autorización de conciertos y otros eventos mixtos. Sidney, y es que la industria cinematográfica del reino está en pleno auge con muchas filmaciones y un incremento del consumo de filmes. Es momento de una pausa, pero usted se puede unir a todos nuestros televidentes, quienes nos envían las buenas noticias que se generan en nuestro país. Envíenos su historia, fotos o videos a nuestro correo electrónico bueno, arroba medcom.com.pa. Hacemos una pausa, ya regresamos con Y que hay de bueno. ¡Suscríbete al canal! Estamos de vuelta, esto es Y que hay de bueno. Le contamos que dentro de los terrenos de la Feria de David se realiza una actividad comercial con artesanos extranjeros que buscan recuperarse tras más de un año sin realizar ventas. Algunos de los productos se quedaron desde la feria que fue cancelada por la pandemia, pero también trajeron mercancía nueva y, según los vendedores, a precios bajos. Los artículos rebajados, como comedores de seis silletas, de cuatro o cinco, tenemos también silletas sencillas, tenemos tapizados, camas a bajo precios, hamacas. Ya, entonces le invitamos a la gente que se haga presente para hacerle rebajas en sus precios, que se lleven su calidad de muebles, pues, nicaragüenses, elaborados en Nicaragua. Llegate la entrada. Correcto. Entonces, invitamos a la ciudadanía que se presente, pues, sin ningún compromiso. Son artesanos nicaragüenses que intentan recuperar su economía. Fueron casi dos años sin vender. Están ofreciendo sus productos en la Feria de David. Fácilmente se obtiene aquí un buen regalo para mamá. Te invitamos a todas las mamás que vengan a asomarse aquí al campo ferial para que los vengan a visitar. Aquí hay de todo, muebles, silla, artesanía para regalarle a la mamá. Aquí las estamos esperando con todo gusto para que vengan a visitarnos. ¿Y cómo están los precios? Favorables. Todos los precios están rebajados. A un precio de que no les vamos a decir cuánto los va a rebajar más, porque están bien favorables. Tenemos variedad de cosas y regalos para que son sus madrecitas, pues, en este día de la madre. Estamos dando excelentes precios en lo que es la mercadería nicaragüense. Tenemos variedad de zapatos y tenemos muebles también, en variedad también. ¿La entrada es gratis acá? Sí, la entrada es totalmente gratis. Estamos todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, atendiendo a todos. A los terrenos de la feria se entra gratis. Los artesanos intentan vender la mayor cantidad de productos. Es una prueba antes de que reactiven las actividades feriales, donde Boquete y David serían las primeras en realizarse. Y quizás no todos los días sean excelentes, pero siempre hay algo positivo en cada uno. Y aquí en Icai de Bueno se lo contamos. Para que lo bueno sea mejor, hay que compartirlo. Así finalizamos. Que pase una feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!